Hola chicos y chicas y bienvenidos a las guías del Tito Hoy vamos a hablar de los Warframes más escurrebultos Esta guía va a ser una mezcla entre seria y un poquito cachondeo y en ella vamos a hablar de los Warframes que mejor hacen daño al mismo tiempo que evitan daño y son las estrategias que tenéis que usar con ellos para hacerlo lo más eficiente posible. Tener en cuenta que aquí estamos hablando de Warframes que evitan daño, o sea, Valkyr no entra porque Valkyr no evita el daño, o sea se come todo el daño, o sea lo traga ahí en plan tiene un estómago ahí sin fondo un puto agujero negro de daño o sea, esa mujer aguanta lo que le echen y va a hacer una broma sexual, pero creo que es aún muy pronto, la broma sexual vamos a dejarlo más para adelante en el vídeo, y tampoco van a entrar personajes como Baruch, porque Baruch por mucho que puede evitar daño, no puede evitarlo al mismo tiempo que lo hace, por tanto también queda descartado. Dicho esto entra en la lista, por cierto, no están en orden de mejor peor, están en orden de a mi me ha salido de los huevos Bueno, empecemos con el trío invisible Lo primero, Ash, que es el ninja, que es el que va mola. Tenemos una granada de humo que nos volverá invisibles, y nos tenemos que mover al lateral del enemigo. Si vamos con un compañero tenemos que asegurarnos de no ponernos en el medio quiero decir, si el compañero está ahí y el enemigo está aquí, no nos vamos a poner aquí, porque da igual que no nos vean nos vamos a comer el daño, porque mientras disparan a nuestro compañero, nosotros no somos intangibles, lo que somos es invisibles. En el caso de Ash, también tiene otra mecánica, que es el 4 que señalamos al objetivo, le volvemos a dar al 4 y este los asesina. Un truquito que combinado con la invisibilidad es muy bueno. Siempre que queráis ir a invisibilidad, aumentar duración de habilidad También hay algunos arcanos que os sirven, yo no los he conseguido por tanto, no os los puedo enseñar Lo siento. También hay otro detalle con Ash, que me he quedado sin enemigos para enseñaroslo, pero aquí habrá alguno que me ayude Gracias compañero, eres muy amable Que si le dais al 3 estando invisibles o sin estar invisibles, os acercáis rápidamente a un enemigo. Esto es por si en vez de atacar a distancia queréis atacar cuerpo a cuerpo Sin embargo, para evitar daño yo no lo recomiendo porque si estáis delante de un enemigo o de un grupo de enemigos es mucho más probable que os den Aquí la idea es, el enemigo está ahí delante, mi aliado está aquí yo me vuelvo invisible me pongo en este lateral y les pongo a disparar mientras evito todo el daño Esto sería con Ash El segundo, Loki. Este tiene bastantes estrategias para evitar el daño La verdad es que muy interesantes La misma, la de la invisibilidad, no tiene más Luego tiene otra que es bastante curiosa que es simplemente hacer un clon que, bueno, pues lo mismo que hemos dicho de la estrategia de volverse invisible mientras otro recibe daño pues ponemos el clon en un lado y del lateral pues les vamos matando sin ningún problema Y también tiene su cuarta habilidad que es el desarme radial que lo que hace es quitarle las armas y un palito de mierda Y con el palito de mierda pues te van a atacar mientras tú les vas acribillando Ya que ya no hace falta invisibilidad porque total, o sea, es simplemente echarte para atrás Bastante útil La verdad es que tiene bastantes versiones También tiene una habilidad y parecida a la de Ash que es intercambiar posición con un enemigo Te sirve para escaparte en cierto momento pero lo mismo que con Ash es al final te sirve para acercarte o sea, o te encuentras el enemigo solo en una esquina y te reposicionas o al final te estás exponiendo a ponerte cuerpo a cuerpo y ponerte cuerpo a cuerpo incluso invisible te acabas llevando alguna hostia Hay que usarlo ahí con cierta cautela pero bueno Yo creo que para el tema de evitar daño Loki, si no es el mejor es de los mejores El último de los invisibles y vara la... bueno la Robin Hood como yo la llamo A ver esta señorita tiene una cosa que es muy buena que es que puede hacer que todos sus compañeros eviten el daño ¿Cómo? Con las flechas de invisibilidad las lanza al suelo y crea un aura de invisibilidad y si se las lanza a alguien pues ese alguien se vuelve invisible además también tiene la flecha que viene siendo tirolina por ejemplo vamos a poner aquí y lanza una tirolina ¿Y esto para qué nos sirve? Pues si le damos al 3 nos volveremos invisibles que es una invisibilidad muy lenta veis que parecemos una tortuga y si le damos a la T nos subimos a tirolina y nos movimos rápido e invisibles lo cual nos da movilidad una posición mejor para disparar e invisibilidad aparte como veis la invisibilidad dura un montón además también tiene otro truquito y vara perdón que me he trabado que es el 2 una flecha teledirigida una flecha o el arma que vosotros elegáis aquí es elección al gusto del consumidor entonces la vais dirigiendo y con ello vais atravesando a los distintos enemigos elegir un arma que no se o sea que su bala no se acabe cuando le veis a un enemigo y podéis matar a varios desde una zona segura o sea el problema que tiene pues evidentemente que el maná se le gasta o sea si empezáis a gastar a gastar a gastar a gastar coño que no es una ONG es Robin Hood no es rico precisamente si todo el dinero se lo da a los pobres como va a ser rica esta mujer Titania ¿por qué Titania? no sé nadie ha tenido un duelo con un mosquito creo que todos hemos tenido esa vivencia o sea tú un mosquito barra mosca barra avispa barra bicho volador toca pelotas que te está rondando no te deja en paz tú das palmaditas te das saltitos te cagas en toda la familia del maldito insecto y el cabrito pues sigue flotando por ahí y bueno pues súmale aparte el hecho de que tiene dos metralletas lo cual le permite hacer daño y tiene otros bichitos que le ayudan y que hacen de cebo o sea no solo viene el bicho sino que viene el bicho con sus hijos que son más lentos que él entonces claro tú tienes que elegir entre matar al bicho grande que es el más molesto o ir matando a los pequeñitos uno tras otro y al final dejar solo al grande lo que le da tiempo al grande para molestar y molestar y molestar y molestar y molestar pues eso es el Warframe equivalente es Titania un mosquito molesto que está por ahí zumbando todo el rato y no para de matar gente bueno en la realidad los mosquitos no matan bueno depende de qué tipo de mosquitos pero habéis entendido la referencia ¿no? pues eso vale Titania mosquito molesto imposible de matar Sarim esta no es especialmente buena en esto pero ya que lo puede hacer había que ponerla la única habilidad que tiene en evitar daño es la 3 lo cual hace un clon que bueno hace que todos le peguen al clon y aumenta la velocidad de Sarim no es una buena sinergia ni te viene bien en... o sea bueno es un aporte no es la mejor en esto pero oye puede hacerlo y aparte y aparte como el resto de sus habilidades son en áreas y no necesitas ver al enemigo para lanzarlas muchas de ellas pues te da te da esa ventaja tienes aquí un clon lanzas el veneno y te escondes y al que ataque al clon le vas atacando bueno no es la mejor para este tipo de cosas pero puede hacerlo Bolt Bolt tiene básicamente dos estrategias a la hora de evitar el daño una que es la de Sonic básicamente bufarle mucho la velocidad y usar su habilidad de velocista que se mueva muy rápido y va evitando al enemigo al mismo tiempo que se los va cargando uno a uno vale la invisibilidad es cosa de la espada no lo tengáis en cuenta y su segunda forma de hacerlo es básicamente la forma más cual es la palabra adecuada cobardica acojonada de gallinas si ese tipo de palabras que es básicamente escudito aquí escudito aquí y me meto en un sandwich de escudos que impiden que me hagan daño básicamente es esto vamos poniendo escuditos y nos metemos en un sandwich de escudos que nos vuelve invulnerables y desde aquí pues Y luego si me acercan demasiado Y me quieren hacer cuerpo a cuerpo Pues nada, le doy el 4 y daño en área Y ya está, y eso serían las dos formas De evitar el daño de Bolt No seáis cobardes, usar la del Sonic Hombre, aquí acojonados no queremos Es broma, usar la que os más guste Octavia Mola el ritmo, eh, mola Bueno, Octavia tiene una manera Curiosa y bastante chula de evitar el daño Lo primero que vamos a conseguir Es gente que nos quiera pegar ¿Ya tenemos suficiente gente que nos quiera pegar? Sí, parece que sí Bien, lo primero que tenemos que hacer es usar la habilidad 1 Y sonará la música chula Esta música chula atraerá al enemigo Que los muy imbéciles se pegarán con ello Y mientras ésta los mata Lo cual, mola También podemos usar la habilidad 2 Que es esta pelotita Para que coja la habilidad 1 y se la lleve de paseo Y así no solo atraiga al enemigo Sino que éste se choque con ello Otra forma más de evitar daño Y luego tiene otra forma más de evitar daño Que es para los que sepan seguir el ritmo O sea, no para mí Que es darle al 3 Y seguir el ritmo de la canción A ver si lo consigo No Bueno No lo estoy consiguiendo Si os agacháis y os levantáis al ritmo de la canción ¡Ahí está! Os volveréis invisible Lo cual os permitirá durante un tiempo Pues no ser vistos Y pasar desapercibido Y como con el resto de invisibles Ya sabéis Os ponéis en un lateral Y les vais disparando Mientras el objetivo está delante Octavia Un personaje muy completito Tiene, de hecho, tiene daño Tiene evitar el daño O sea, tiene lo que es distracciones O sea, tiene mil herramientas Es un personaje muy, muy, muy completo Aunque hay que aprender a seguir el ritmo O sea, los que no tengáis ni puta idea de música Olvidaos de este personaje Y por último Tenemos a Banshee Banshee es un personaje Que para lo que se refiere a evitar daño Es, por así decirlo Jugar para pros ¿Vale? Este es un personaje Difícil de usar bien A la hora de evitar daño Os explico Banshee tiene una pasiva Que es que Es más difícil detectar No hace ruido ¿Vale? Es un Warframe que se tira un pedo Y no hace ruido Usa pedos asesinos Dispara y tampoco hace ruido Erupta y tampoco hace ruido Es completamente silenciosa ¿Qué hace esto? Que nuestros enemigos Nos detecten exclusivamente Por lo visual Entonces Siempre que nos mantengamos Fuera del campo de visión Del enemigo El enemigo no notará Nuestra presencia Claro Esto tiene una ventaja Que es que Si un enemigo O sea, un compañero Está haciendo mucho ruido Y nosotros estamos en una esquina Ocultos No nos ven Y estamos disparando El enemigo no va a enterarse De que estamos ahí Pero Ese es el punto Tenéis que hacerlo De manera que nos vean ¿Cómo conseguís que nos vean? Pues Yo sinceramente Aprovecharía E iría siempre Por los laterales O sea, si mi compañero Está aquí ¿Vale? Está aquí Imaginaos disparando Pues yo estoy Por aquí escondida Un truquito Que os recomiendo Utilizar mucho Es el siguiente ¿Vale? Si veis Si es un pasillo Por ejemplo Evidentemente No vais a poder pasar En sigilo Con Banshee Porque no tiene Ninguna habilidad De invisibilidad Lo que hacéis es Saliros Os cogéis al Al operador Os volvéis invisibles Pogáis un par de saltitos Os ponéis aquí Volvéis a vuestra Forma de Banshee Y desde aquí Les disparáis ¿Vale? El personaje Más complicado A la hora de evitar daño Pero Si lo sabéis usar bien También el que más Os puede rentar Porque la sinergia Que hacen sus habilidades Especialmente la de sonar Que ya veréis la pasada Que es cuando veamos Los Warframes Que hacen más daño Bueno Puede veniros bien Ya os digo Un Warframe muy Muy difícil De utilizar bien En lo que se refiere A este factor Pero oye Lo tiene Y como lo tiene Yo os lo menciono Nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Anunciar que voy a seguir Subiendo vídeos guía Tanto de este juego Como de muchos otros Algunos van a ser absurdos Que eso ya Ya visteis el anterior Que fue bastante absurdo Y otros van a ser serios Esta guía está más orientada Sobre todo a jugadores nuevos Que no tengan mods Muy 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 tochos Y en vez de aguantar daño Porque al final Seamos realistas Los Warframes Que aguantan mucho daño Normalmente Suelen aguantar ese daño Cuando tienen mods poderosos Evitar daño Lo puede hacer todo Cristo O sea Eso es Huir como un cobarde Y dejar que otro Se coma el marrón Eso lo podemos hacer todos Lo hacemos hasta en la vida real Así que nada Si os gusta el contenido Que os traigo Like Compartidlo por redes sociales Suscribiros Si queréis participar activamente Con el canal Me podéis poner el Discord En cualquier vídeo Si me pedís el Discord No os metáis en la sección de Gore La sección de Gore Yo no la controlo La controla la de The Bell Y todo lo que sucede allí Yo no soy responsable de ello Quien quede traumado No es mi culpa Yo he avisado Y nada más Nos vemos en la próxima chicos Adiós ¡Gracias! Gracias